¿Has probado a usar la aplicación de tu banco? Te explicamos cómo. Primero, instálala. Asegúrate de que es la aplicación oficial. Para entrar la primera vez, pide tu contraseña en la oficina del banco. Entra a la aplicación con tu cuenta y contraseña. Ya estás dentro. A la primera pantalla le llamamos posición global. Ese término lo usan muchos bancos. En esta pantalla puedes ver el dinero de tu cuenta, tu tarjeta y otros productos bancarios. Veamos ahora los movimientos. Entra en una cuenta. Aquí puedes ver cómo se mueve el dinero en ella. El saldo es el dinero total que tienes. Los números con un signo menos es el dinero que has gastado. Los números sin ese signo es el dinero que has recibido. Revisa esta pantalla a menudo. Así puedes saber cómo va tu dinero. Prueba el menú de la aplicación. El menú tiene los enlaces a las opciones principales de cada aplicación. En los teléfonos y tablets, el botón del menú tiene tres líneas. Vamos a hacer una transferencia. Una transferencia es pasar dinero de una cuenta bancaria a otra. Para hacer una transferencia, tienes que dar esta información. Confirma la cuenta desde la que quieres enviar el dinero. Esto es importante si tienes más de una cuenta. Cantidad de dinero que quieres enviar. Concepto, por ejemplo, pago o excursión. Nombre de la persona que tiene esa cuenta. Número de cuenta a la que quieres mandar el dinero. Por último, te pedirá tu firma electrónica o tu huella. Vamos a la tarjeta bancaria. En la aplicación, también puedes ver información sobre tu tarjeta bancaria. Por ejemplo, qué compras has hecho. Incluso también puedes usar la tarjeta con el teléfono. Así, puedes dejar de llevar la tarjeta encima. Si hablamos de pagar, también puedes usar Bizum. Es una forma rápida de hacer y recibir pagos. Ve a Bizum desde la posición global. Añade en Bizum el teléfono de la persona a la que quieres enviar dinero. También puedes buscarla en el icono de agenda si ya tienes su contacto guardado. Escribe el dinero y el concepto. Por ejemplo, 20 euros y cena Silvia. Pulsa Enviar. Seguridad. En esta pantalla tienes opciones importantes para protegerte o para pedir ayuda en el caso de que tengas problemas. Por ejemplo, si te han robado la tarjeta o te han engañado con tu cuenta.